Momento de los deportes con Pavel Otero. ¿Cómo estás, Pavel? Buenas noches, Rey. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Viendo que prácticamente ya en semifinales hay dos equipos que pudiéramos aventurarnos a decir que están punteando para la final. Bueno, estás cerca de la realidad, aunque en la pelota hay que esperar hasta el final. Tienes toda la razón. Es cierto que hay dos equipos que ya están con la mitad del camino recorrido, pero falta la otra mitad. Falta la otra mitad. ¿Se avizora difícil esa otra mitad? Bueno, realmente la tiene más difícil los que no han ganado todavía. Correcto. Tanto Santiago como Matanzas. Y las estadísticas históricas indican que cuando un equipo comienza con dos victorias delante, que es el caso de las Tunas e Industriales en estos momentos, en la inmensa mayoría de las ocasiones ganan el playoff. Vamos a ver si las estadísticas en este caso nos dan la razón. Vamos a ver qué pasa. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Rey. Asimismo, todavía estamos en plena post-temporada. Y como bien adelantábamos, y ustedes lo saben perfectamente, las Tunas e Industriales van delante en esta serie de playoff semifinales. Aquí están viendo precisamente las imágenes en vivo de la transmisión del tercer desafío entre leñadores de las Tunas y cocodrilos de Matanzas. El choque se transmite en estos momentos en vivo a través de Tele Rebelde desde el Estadio Victoria de Girón. Y les cuento que ha sido un choque muy cerrado. De hecho, se está jugando al principio del noveno inning, como ven en la parte superior izquierda de sus pantallas. El choque está igualado a una carrera. Abrió por Matanzas el zurdo Denis Quesada. Mientras, lo hizo por las Tunas Ángel Sánchez y ahora lo está haciendo de relevo Rodolfo Díaz. Aquí vean a Denis Quesada, que ha hecho una tremenda labor monticular encima del box por los matanceros que están apurados. Para ellos es vital conseguir esta primera victoria porque ya un playoff 3-0 los obligaría a barrer y eso casi nunca se ha dado en nuestras series nacionales. Así que, por supuesto, vamos a tener el resultado quizás en noveno inning o en resumen 24 al cierre de nuestras transmisiones. Así recuerden que el playoff entre Industriales y Santiago de Cuba se va a reanudar pasado mañana miércoles 26 de julio aquí en el Coloso del Cerro, el estadio latinoamericano. Cambiando de tema, el campeón olímpico Leuris Pupo encabeza el grupo de 7 cubanos que asistirá al campeonato mundial de tiro deportivo que se desarrollará en Bakú, capital de Azerbaiyán, del 14 al 24 de agosto próximos. Pupo estará acompañado por Jorge Félix Álvarez en la pistola de tiro rápido a 25 metros. Además de ellos, estarán por Cuba las fusileras Dianely Pérez y Lisbeth Hernández y los especialistas en pistola de aire y deportiva Laina Pérez, que ustedes recordarán fue la protagonista del juego limpio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, así como Sheila González y Jorge Grau. Agrega en su publicación el sitio oficial del Inder, HIT, que este campeonato mundial otorgará boletos a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ya tiene su plaza segura Leuris Pupo, y además le servirá de preparación a los cubanos que competirán en octubre próximo en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Por otra parte, la pesista guantanamera Lorena Montoya fue la atleta más destacada de los recién finalizados Juegos Escolares Nacionales. Aquí tenemos sus declaraciones. Esto lo pude lograr gracias a que entreno todos los días, el entrenamiento. Gracias a mis padres también, especialmente a mi papá, que es mi entrenador, y le agradezco mucho a él por mis resultados. Es bueno decirle a todo el pueblo de Cuba que el mejor maestro, como tú dices, lo tienes en la casa. ¿Y quién es exactamente tu papá? Mi padre, en estos momentos, ella es su campeón mundial, campeón panamericano y centroamericano. Le agradezco a él por mis logros. ¿Desde cuánto estás practicando las pesas? Desde los 10 años. ¿Y tienes ahora? 14. Bueno, hay una invitación importante que te hace la Federación Internacional debido al resultado de estos Juegos. Le agradezco mucho a ellos y voy a participar allí debido a mi ranking, el ranking mundial que tengo. Y bueno, vamos para allá y veremos qué logramos. Bueno, ¿acún mensaje para las muchachas que quieran iniciarse en la pesa? Sí, que es un muy bonito deporte y si quieren practicarlo lo pueden hacer. Los aconsejo, que es muy buen deporte. Muchísimas felicidades a Lorena Montoya y a esta pesista guantanamera que fue la atleta más destacada de todos los Juegos Escolares. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches.